hola qué tal gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal somos chala tv bueno y el motivo de este vídeo es que hace 24 horas publicamos una encuesta en nuestro canal a través de la sesión comunidad para ver que tantas personas han recibido ayuda de parte del gobierno hice esta encuesta porque muchas personas me han dicho que no han recibido ayuda del gobierno que no le ha llegado nada ni funditas ni tarjetas solidaridad no fueron incluidos en el programa quédate en casa y mucho menos en fase estos programas están a cargo de la vicepresidenta de la república margarita cedeño de fernández quien dice que más de 900 mil familias han sido favorecidas lo que el gobierno no quiere entender que también existe una mafia con los que transportan el camión y llevan las ayudas muchas veces se desvían de sus rutas sacan la ayuda para ellos mismos en complicidad con los encargados de la seguridad y es que en este país todo el mundo se quiere buscar lo suyo y esa es la realidad afectando a los más necesitados la pregunta fue la siguiente has recibido ayuda del gobierno durante esta cuarentena un 22% dice que sí que recibió ayuda del gobierno mientras que un 78% dice que no para un total de 2173 votos ahora veamos algunos de los comentarios publicados en la misma encuesta dejado por los usuarios para no hacer largo el vídeo vamos a elegir 8 comentarios bien aquí están los comentarios 87 en total y vamos a empezar inmediatamente con mari hernández esperando esa ayuda ya mi madre mi hija y yo estuviéramos enterrada hace rato ese plan es para lo que ellos le da la gana de darle y mira que no es fácil cuando no se tiene entrada de nada en la casa y sin poder trabajar yo por mí no importa tener hambre pero cuando se tiene hijo hasta lástima hay que dar ese es el comentario de mari hernández continuamos con da peña el gobierno no está para ayudar el gobierno el pueblo le paga para que trabaje administre y distribuya los impuestos que recauda el pueblo pero el nuestro en vez de hacer lo anterior mencionado lo que hace es distribuirse el dinero del pueblo entre ellos los delincuentes que dirigen el país el comentario de da peña continuamos con el tercer comentario kenia cristina mancebo hay muchas personas que no necesitan esa ayuda aquí en mi pueblo hay hasta profesores con esa ayuda y yo no que no trabajo y tengo un hijo esto es por carita dice kenia cristina mancebo dice que es por carita continuamos marlin grismeli reposo ni una pica pica porque sólo le dan las ayudas a los que están en el padrón del pld y yo soy del prm bueno eso podría tener mucho sentido porque el pld me imagino que primero se enfocó en la gente que tiene en el padrón eso es muy lógico continuamos con doble jota el gobierno ha fallado rotundamente en esto del kobe 19 sólo piensa en subir el 24 por ciento del penko se van este es el comentario número 4 faltan cuatro más para no hacer el vídeo muy largo anime y más esa basura humana se lo robó todo pero dios mediante el 16 de mayo dice él pero me imagino que se refiere al 5 de julio que son las elecciones danilo medina el viquito de brei será puesto en su lugar como la vergüenza nacional y el más corrupto de los presidentes ese es el comentario del usuario anime y más continuamos kenia cristina mancebo creo que ya leí un comentario vamos a ver si ya leí un comentario de kenia cristina mancebo vamos a vamos a darle la oportunidad a otra persona ponciano hilario tiene que poner de cuál gobierno de cuál país se supone que que es una encuesta de la república dominicana así que y este y esto es un canal dominicano no creo que que había que poner el país pero bueno vamos a ver maría soriano en mi caso no ellos me necesitan sólo para que yo le dé mi voto pero yo no cuento con ellos tampoco ellos contarán conmigo así de fácil pronto nos veremos continuamos con lisbeth acevedo el fase es del gobierno así que diría que sí bueno parece que ella fue incluida en el programa de fase así que ella fue beneficiada vámonos con joanny nova se ofrece y se ofrece y nunca llega nada en los otros países los gobiernos han resuelto aquí nada sólo algunas personas pueden comer por eso digo que todos los presidentes son iguales y vamos con el último que sería salvador moronta no a mí y mi esposa ni las tarjetas no han dado quédate en casa es un fraude de las de la esposa del ladrón de este gobierno bueno es una vergüenza algo así fue que dijo vamos a dejarlo hasta ahí porque esta encuesta no se basa en los comentarios solamente elegí 8 para que ustedes vean más o menos lo que la gente piensa la encuesta se basó en estos resultados que dice que si un 22 por ciento que recibió ayuda mientras que no un 78 por ciento también el día de hoy hice otra encuesta y la pregunta fue la siguiente quien ganará las elecciones el próximo 5 de julio y se convertirá en nuestro próximo presidente de la república dominicana a luis abinader b gonzalo castillo y c leonel fernández hasta el momento luis abinader lidera la encuesta con un 74 por ciento seguido de leonel fernández con un 15 por ciento y gonzalo castillo con un 11 por ciento para un total de 2.184 votos sin embargo dentro de este mismo esquema de encuestas el presidente del partido de la liberación dominicana temístocles montaz asegura que la oposición se llevará tremenda sorpresa dice que los números que manejan colocan su candidato gonzalo castillo por encima del opositor dijo montaz en la entrevista que la secretaria de comunicaciones del pld reseñó en una nota de prensa sin embargo eso mismo había dicho en las municipales y ya ustedes conocen cuáles fueron los resultados el prm ganó la mayoría de los cargos incluida las demarcaciones más grandes como el distrito nacional y la alcaldía de santo domingo este también temístocles montaz al igual que el pld es tan opuesto a que se le entregue a los trabajadores el 30 por ciento de las afp pero volviendo con el tema anteriormente había hecho una encuesta el cual la gente comentaba sobre quién ganará las elecciones y resultó ganador también en esa ocasión luis abinader ahora vamos a ver ocho comentarios respecto a esta encuesta para ver qué opina la gente muy bien nos encontramos con la sorpresa de que los votos han aumentado ahora son dos mil 385 votos pero se mantiene el margen que son 74 por ciento luis abinader gonzalo castillo aumentó un por ciento ahora son dos 12 por ciento y leonel fernández bajo un por ciento y ahora son 14 por ciento pero son 206 comentarios vamos a ver ocho comentarios como hemos dicho para ver qué piensa la gente bien de los ángeles sabemos que ganará a vinader pero creo que cometeremos el error de no impulsar a guillermo moreno quien sí representa un cambio según su comportamiento hasta ahora muy bien él dice que ganará luis abinader pero que hubiese querido también apoyar a guillermo moreno porque él dice que él es el verdadero cambio seguimos con coco replay para mí ninguno de los tres sirven pero vamos a dárselo a abinader para que entren nuevos ladrones a seguir robando ese es el comentario de coco replay hay que respetarlo vámonos con antonio cuevas yo soy de los que piensan que el país necesita un cambio muy bien vámonos con doble jota luis 2020 los otros no van para parte leonel lo que hizo en tres períodos no lo va a hacer ahora y del otro novato ni te hablo bueno vámonos con javier montero bueno como ranfis trujillo no podrá ser elegido mi voto será para la tallota luis abinader ese es el comentario de javier montero seguimos con napoleón rosario vargas luis de línea juan ortega dice si luis abinader no gana las elecciones hay que empezar una cacería de peledeísta bueno y dice una cosa que no lo voy a decir para que youtube no vaya a complicar el asunto con el vídeo vamos con ángel salvador ortiz luis abinader representa el cambio y la democracia donde no habrá impunidad ni corrupción ni luis abinader es quien someterá a la justicia a todos los que se han hecho multimillonario con nuestro dinero y por esa razón es que este país necesita un verdadero cambio danilo medina responderá por los sobornos de punta catalina y un montón de corrupción ese es el comentario de ángel salvador ortiz seguimos con nelson bretón luis sin dudas es el cambio real vámonos con carlo suegger se van por come solo seguimos con ricardo ramírez valdés luis abinader porque el cambio va le está llegando el día a eso come solo dice él luis andrés martínez abinader presidente vamos a elegir tres comentarios más y terminamos el vídeo bueno el penco está feo para la foto porque sale perdiendo en todas las encuestas pero nada sigan presentando sus flotilla total fue con dinero del pueblo que lo compró dice belkis pérez continuamos con winston ramírez leonel 2020 es la mejor opción ahora en momento de crisis por eso me voy con él winston ramírez apoya a leonel fernández ya ustedes saben a mauris villar ramfis trujillo 2020 dice él pero lamentablemente ramfis trujillo no puede ser presidente en esta ocasión hasta que no resuelva su problema con la junta central electoral jordan sofoque dice luis abinader 2020 y vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos con el vídeo para finalizar te dejo con esta tremenda declaraciones de esta trabajadora quien fue al palacio nacional a exigir el 30 por ciento de las afp lo van a devolver sea como sea y que sea tengan las consecuencias esta lucha no para aquí esto llega a través del nivel nacional vamos a hacer una una protesta de manera simultánea en las 32 provincias del país queremos nuestro dinero del dinero del trabajador dominicano no estamos mendigando ni estamos pidiendo limosas al gobierno ahora ninguno saben ahora no hay dinero ahora afecta a la economía ahora verdad esto es lo que se han beneficiado durante 17 años del dinero de los trabajadores ahora no aparece verdad que lo que nosotros no importa se lo gastó el gobierno se lo gastó el banco central se lo gastó quien sea al viso no está de acuerdo porque él como ganó 1.5 millones de pesos y se liquidó el mismo para eso hay para ir a lesiones hay para todo hay dinero aquí menos para el pal dinero de los trabajadores queremos nuestro dinero sea como sea y esto no para aquí es cuanto yo vengo de santo domingo este no no ni 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 Gracias por ver el video.